Chicas, bienvenidas al rostro del día de hoy, bueno, días, hoy son días, vamos pa' la calle. ¿Se acuerdan que ya les dije que íbamos a ir de Carrerita a San Antonio? Pues ya vamos tarde, fuimos al, digamos al estar, vamos a agarrar panecitos para desayunar, con cafecito. Y, pues sí, a ver cómo nos va el día de hoy, esperemos que esté más entretenido que los días anteriores. Ya íbamos a la Antonilla de Vilna, ¿a dónde vamos a ir? Ya tenía mucho, que no vamos a un, una 99. ¿Esta qué será? Dice, my meal rose. Como que es como la, esta, ¿no? Como el arroz, como así, ¿verdad? Venimos a la 99 a comprarles, los juguetes de Navidad a los niños, para que no digan que no van a tener hartos regalos. ¿Verdad? Que no se diga más. Ahora sí, la vamos, se ataquense. Échenle. Miren, nosotros viajamos con carnita seca, carnita de res. Miren, si quieren para que vayan a comprarlas, ahí les paso la dirección en la Colonia del Fresno. Es una carnicería, no manches, no saben lo rico que está esta carne. Nos decimos, uy, ¿cuántos paquetes nos hemos traído? Yo creo que unos 30 paquetes, ¿verdad? No me gustaba, pero ya me gusta. Miren, y pues ingredientes. Ingredientes, pero naturales, chile, limoncito, no, 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 buenísima. Bien, miren, miren, está aquí alto. Mi mamá está bien ronca. Y no sabemos qué está pasando. Vean, 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 vean la sonrisa. Vean la sonrisa de mi curre de murra. Mami. Mami, ¿estás listo? Mami. Mami. Oh, wow. Oh, wow. Ahí voy, espérame. Me decía, pero yo no la he escuchado. ¿Qué me decía? Mami, ¿verdad ronca? I love to play, but we promise to see which one? ¿Verdad ronca? Ok. Apágala. Apágala para que no se le acabe la pila y puedas verla ahorita. Espérale, mami. ¿Qué? Eso, apágala. Eso. Ya. Yo encantado con su chiquillo. Ay, yo creo que yo antes que cualquier cosa, voy a ir al baño. Voy a explotar. Vamos, 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 vámonos. No te puedo cargar. No, hombre, mamacita. Ahorita menos. Ahorita menos. No puedo cargarte. No, pues, amor. Ábrale. No puedo cargarte. Que le hables. No puedo cargarte. Ah, su madre. Pregúntale, ¿qué vamos a estar ahí? Vale, vale. Mami, esto no es la chai. Ajá. Ah, nos llevamos una, ¿verdad? Yo creo que me van a escuchar como ardillita, pero no se imaginan cómo extraño tener una 99 cerca de mi casa. Amo las plantas. Ya saben de las, de aquí de la 99. Miren, qué bonitas. Así las plantitas de mentis que no ocupan tanta atención. Ay, cómo me gustan a mí ver cosas. Vamos a ver qué hay de Navidad. Miren qué bonito adorno. Vean, todo lo de Navidad. Ay, qué bonito. Miren qué bonitos. Para la entrada. A ver si Tavo quiere que compremos unos de estos. Para la entrada de la casa. 24.99. Ay, qué bonito. Miren. Qué bonito. Los moños. Miren, la Santa Claus. Qué bonita. Ay, miren qué bonita. Yo quiero todo. Yo quiero todo. Miren estos. Ay, qué bonito. Todo quiero yo. Miren qué hermoso. Son estos. Qué hermosos. Qué hermosos. Vean estos. Agua está del otro lado. No quiero que me vean las niñas. Man, qué hermosos. Mira qué bonitas cosas. Oh, por Dios. Boa. Ah, qué hermoso. ¿Qué? Ay mira Con los venaditos ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Mamá Mami 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 ¿Cuánto dinero tenemos para disponer? ¿De cuánto puede ser el daño? Mira amor, un inflable de Santa 1.5 ¿Qué dice? Christmas LED Inflable Decoration Ese podría ser uno ¿Sabes qué estoy pensando? Esta Navidad Hacer una mesa nice O sea que ahora de verdad hiciéramos una mesa bien puesta con cosas bonitas Que ya que diario usamos desechables, ahora sí usan una mesa No ¿Qué hermosos? ¿Qué hermosos? Mami 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 ¿De cuánto puede ser el daño, amor? ¿De cuánto puede ser el daño? Chiquirácula A ver, enseñale a las muchachas Enseñales el comillo El comillo Enseñales el comillo Enseñales el comillo Déjame, déjame, déjame te hago Enseñales el comillito Mira, mira Ay, chiquirácula Perfecto Dos, a ver cuánto uno Yo traigo gorra A ver, hija Oh, por Dios Qué hermosa ¿Y negro? Es negro Dile eso a las chicas Hola, chicas ¿Cómo me ves? So ¿Eres una bruja? Sí No, eres una vaquera No, yo tengo la bruja de yo Se ven tan bonitos O sea, pues son como los de la Target, amor Esos son los que te quiero enseñar Ah, ya hay más Esos son los que te quiero enseñar Para las dos entradas Están bonitos, ¿no? Y también unas de así De estas Coronitas Para las puertas de De Ahí están muy chafas Olvídalo Se ven medio chafoncillas, ¿verdad? Sorry Perdón Perdón Gracias Sí, se ven un poquillo chafoncillas Mira Mira Qué bonitos Para que vean Isabela Eso es vida Y que no se acabe ¿Verdad, mija? Sí, en el Walmart Sí, en el Walmart Me vieron que puse una cosita en el piso Y cómo me fue Con el policía En el Walmart Me puse una ropa En México Me dijeron Oigan, le encargamos Que no pongan las cosas en el suelo Y mira aquí Las cosas en el suelo La ropa chafa que compré Mira los moños estos Yo le advertí a mi marido Que el daño iba a ser grande Aunque sea una 99 Miren Yo creo que voy a tenerles que hacer luego Un video de compras No se crean Porque sería muy aburrido Tantas cosas No, eso no lo vas a comprar, hija Espérenme ¿Tú lo llevas? Oh Ok ¿De cuánto irá a ser el daño? ¿Sabes qué me faltan? Hijo de su madre Ya te ruedan Y venimos al lugar A bonito De mi marido De pasteles Ay no Como que si fuera tan fácil Hacer dieta con este hombre De veras Se pasa Vamos a comer en Las Islas Marías Porque tenemos hambrita Con chapechacha De mamá Oye, no les he cambiado el pañal A estas niñas A esta niña Ahorita voy a ir a revisarle A ver cómo anda A Chabuelta sí la llevé al baño Miren Estas son las cosas que se ven acá A mí no me gusta nada Nada San Antonio Chicas Van a decir que qué sangra Pero de los lugares de Estados Unidos Yo creo que es de los lugares Que menos me gusta No les sé decir bien por qué Pero se me hace feo San Antonio Se me hace como bien descuidado Me gusta más los ángeles Con decirles ¿Ya te acabaste el café? Aguas mami Pásamelo Y te voy a ir ¿De casa papá? Tienes zonas en casa Para tomar ¿Qué les puedo creer? Miren Aquí es a dónde venimos Van a escuchar comandillas No bailes, no bailes, no bailes No bailes, no bailes No bailes, no bailes Ahí sí, ahí sí No me acuerdo cómo se llama así No, sabe rico Miren, ahí estamos Vamos a decirles lo que pedimos, mi mamá, miren lo que pidió mi mamá, su mojarrita Miren nada más A ver mami, miren Diles a las chicas, ¿qué es tu comida? A ver ¿Qué? ¿Y quesadillas? ¿Y les gustan muchachas? Diles que sí gustan a las muchachas ¿Le pongo ketchup? Un pilete a la diabla Aprovechito, salimos Voy a comer Ya son las 6, ¿qué? 12 Como que no enfoca bien este asunto ya Miren bien oscuro Estamos bien llenos Uy, llenos Con un montón de sueño ¿Levantaste muy temprano? ¿Levantaste muy temprano? El mal del puerco Fue No, no es que me levanté temprano Es que toda la semana trabajo Y luego el fin de semana levantarme temprano Y luego el fin de semana levantarme temprano Y toda la semana trabajo Y toda la semana trabajo Y toda la semana trabajo Y todo el chile Como sufre mi mamá, pobrecita Me sorprendió Me sorprendió Pues si quieres nos divorciamos Será más barato quedarte conmigo Hay que quedarse conmigo Diles Diles que es por amor Es por amor Tan burrisa Vamos a la abulinta Ni esta se tanque Mira como tienen al popama Ya sabrá si les compra cosas para que Todo eso le van a pedir al niñito dios Chicas Ya no les grabé mucho Porque Andábamos buscando regalos Que necesitamos Ven, nos miren aquí A la abulinta ¿Sale? ¿Si puedes? Llegamos Va falleando toda su boroja Greñuda Me quite la gorra Venimos llegando apenas chicas Son las Miren 10.57 Hoy no les alcancé a subir el vlog Pero vean Son las 11 de la noche Apenas venimos llegando Apenas que nos salimos Miren Miren esta cosa hermosa A ver Isabela Déjalo Lo vas a... Isabela Lo vas a tirar Mami Miren esta cosa hermosa Quien es Es Mickey Mouse Y Mickey Mouse Ahí ¿No? Se va a ver bonito ¿No? De allá afuera Se va a ver bien bonito ¿Verdad? Miren lo que nos llegó Nos llegó el árbol de navidad Por fin Por fin Por fin 12 pies Va a estar Grande, 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 grande Por eso compramos todas las decoraciones Llegamos corriendo a cambiar pañales a las criaturas Mami 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 Y Mami Y Y Vamos a Engordar La señora que esta La señora que esta estudiando la nutricion Se va a chingar un pedazote de pastel No se crean Yo seria incapaz Yo seria incapaz Así es chicas Vamos a comernos este pastelito Chicas Vamos a Descansar Eche Tres cucharaditas de pastel No debí de haberme echado ni una Pero pues Los alimentos son para compartir momentos Entonces Pues si chicas Ya son las 11.55 Es super tarde Y tengo que irme a Acostar Y dejen ustedes de acostar Tengo que irme a A editar Tengo que irme a editar chicas Chicas, chicas Sí Sí Así que Este Pues primero adiós Aquí nos vemos En el vlog Más de mañana Acuérdense que si les da like Que si les gustó denle like Porque eso me lleva a seguir creciendo Muchísimo De verdad que yo valoro Cada una de las vistas Sean poquitas Sean muchas O sea el hecho de que alguien se tome el tiempo De compartir un ratito de su vida Conmigo Se los agradezco muchísimo Entonces pues Dios me las bendiga Gracias de verdad Toda la gente que Que siempre está aquí apoyándome A todas mis amigas Gracias, gracias, gracias Nos vemos en el vlog Más de mañana Bye 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 Bye